Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy muchachos? Vamos a comenzar primero con la parte del repaso bimestral El repaso de los temas que hemos ido desarrollando a lo largo de estos dos últimos meses ¿Ok? Entonces eso es lo que te tendría que mencionar Mira, acá tenemos lo siguiente Primero explique el significado de los siguientes términos Vamos acá en orden, mira por acá Coloco esto y mira, guíate por acá, guíate por acá Pongo número 1 El número 1, ¿qué cosa dice ahí? Hominización, dice ahí Hominización Entonces, yo voy a poner, ¿qué cosa? Lo que significa hominización Ya, es el proceso de transformación del hombre ¿Ok? Es el proceso de transformación del hombre Eso es por si acaso Desde la australopithecus hasta el sapiens sapiens Desde un, muy bien, ¿ah? Por favor, de una vez apúntalo, de una vez hazlo para que de esa manera lo completes Mientras tanto, vamos colocando el número 2 ¿Qué dice? Historia 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 Ciencia social Que estudia al hombre En sociedad A través del tiempo Listo, ya está Ciencia social que estudia al hombre en sociedad A través del tiempo Listo, entonces Este mismo cuadro vamos colocando Y ahí está Punto 3 3, ¿qué cosa es? Cronología Es la disciplina Que estudia ¿Qué cosa? El tiempo El tiempo Ya, el tiempo Ya, el tiempo Es la disciplina que estudia el tiempo En, un ratito En relación A la historia Ya está Ya, punto Listo Ya tenemos el Número 3 Sigamos avanzando Sociología Ciencia que estudia los distintos tipos De sociedades Ese es el punto 4 Ya, más cortos son los Conceptos acá Vamos a continuar Y si continuamos Luego de sociología Viene antropología Ok Y ese es el punto 5 Ya, y es una ciencia Que estudia ¿No? Al Hombre Ciencia que estudia al hombre Logía Estudio Antropo Hombre Estudia al hombre La antropología Estudia al hombre Eso es Punto Ya está Y ahí mismo Empalmamos Con la 6 Punto 6 Ahí está Punto 6 En el punto 6 Sería Paleontología Paleontología Y esa ciencia Si ustedes la han escuchado ¿Sí o no? Paleontólogo Paleontología ¿Qué estudia la paleontología? ¿De los huesos creados? Exacto Tiene relación con los huesos ¿Sí o no? Tiene relación con los huesos Correcto Sí, sí he recordado Crucen Ajá, claro Es la ciencia Que estudia Los restos ¿Ya? Los restos ¿Ya? Los restos óseos Los restos óseos Uy, ¿qué pasó? Óseos ¿Ya? Los restos óseos D A, D ¿No? Seres Antiguos Ahí está Pueden ser animales O pueden ser humanos Esa es la 6 Por si acaso Paleontología Ya está ¿Qué más voy a tener? Voy a tener también El llamado Bipedismo Ok Bipedismo Por si acaso ¿Ya? El bipedismo ¿Ya? ¿Qué quiere decir bipedismo? Vamos con el punto 7 7 Bipedismo Es Ya La capacidad Ya La capacidad De De Una especie Cualquiera que sea Sea Para Su andar O sea Su caminar En dos Pies O en dos O en dos patas Como dicen ¿No? En dos pies En este caso A eso se refiere Pues el bipedismo Bipedismo Ok Ya Listo Y el último Ocho ¿Qué quiere decir ocho? Dimorfismo Sexual ¿Qué cosa es eso? El dimorfismo Sexual Son Ya Vamos a colocar acá Son Ahí está Son Las diferencias Diferencias Ya En El Aspecto Físico Son Las diferencias En el aspecto Físico Ya Son Las diferencias En el aspecto Físico Ya Y además ¿Qué cosa? Y Otros órganos Y otros Órganos Como por ejemplo Los Reproductivos Las diferencias En el aspecto Físico Y otros Órganos Entre Ya Dos Sexos De la Misma Especie Ok De la Misma Especie Dos Sexos De la Misma Especie Porque No son Iguales ¿Sí o no? ¿Entiendes? No son Iguales Ya No son Iguales Entonces Tienes que Saber Diferenciarlos ¿Cómo Sabes Por ejemplo Ya Normal Hay especies Que sí ¿No? Hay especies Que sí ¿No? Varón Mujer Ya está Ya Pero a ver ¿Cómo Sabes Que una Palomita Es palomo O paloma ¿Cómo Sabes Que un Pajarito Es pajarito O pajarita ¿Cómo Lo sabes? ¿Me entiendes? Entonces A eso se refiere Con el dimorfismo Sexual Hay Otras Se puede saber Pero lo sé De hecho Que se puede saber De hecho Que se puede saber Se puede saber Pero con otra cosa Que no es tan Ya Entonces A esas cosas Que tú dices ¿Cómo se sabe A esas cosas Que tú dices Son Denominadas El dimorfismo Sexual O sea Cuando te digan ¿Cómo sabes Diferenciar? Ah ya Ese es dimorfismo Te están consultando Preguntando Sobre dimorfismo Sexual Ahora ¿Cómo se sabe? Y es una cuestión Que principalmente Sabe la gente Biología ¿No? Biología A veces Por la forma Del plumaje ¿No? Por el tipo Del pico ¿No? O sea Son varios factores Los que van a Influenciar en ello ¿Está bien? No por el Tamaño También Tiene que ver ello ¿Ok? Listo Eso es lo que tenemos En este caso Por sea Ya está Ya acabamos La parte 1 ¿Ah? Toda la parte 1 Que hay de estación Pero con la 8 Nada más La última La 8 Ahí está La 8 La 8 Literísticas de la humanización Bipedismo Crecimiento craneal Pulgar oponible Eso es Por si acaso ¿Ya? Listo Eso es Por si acaso Ya está Ya está Pero espera un rato Profe Ok 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 Entonces espero ahí Características del género Homo Elabora primeras herramientas Líticas Descubre el fuego Entierran a sus muertos Son características Generales De el género Homo Ya está muchachos Líticas del paleolítico inferior ¿Está bien? Paleolítico inferior A ver ¿Qué tiene ahora el profe Para el paleolítico inferior? Es la más antigua de todas Por lo tanto Profe Yo recuerdo una cosa ¿Ya? Es la etapa De mayor Duración De la prehistoria Profe Ok Es la más antigua De todas Y la que tiene mayor duración De la prehistoria Porque la prehistoria Tiene Edad de piedra Y edad de los metales Entonces La más antigua Y la de mayor duración Es justamente Paleolítico inferior ¿Qué más? Como hay varios puntos Voy a dividirlos Porque pensaba Colocarlo en el siguiente punto Todo ya ¿Qué cosa? Por ejemplo ¿No? Se desarrollaron ¿Ya? Se desarrollaron Los del Género Australopithecus Ahí están los Australopithecus Por si acaso Los Australopithecus Tanto el Anamensis Zafarensis Robustus Bodicei El que encuentres Está ahí El que encuentres Pero además 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 Vive Ya La especie Ya Del Homo Habilis También Está ahí En el Paleolítico inferior ¿Qué más? ¿No? Se descubre El fuego También Es Paleolítico Inferior Por lógica Si el Paleolítico Inferior Se descubre El fuego Vive ¿Quién? Vive El Homo Erectus Y ya está Esas son las que Colocaría Ahí está Esas son las que Colocaría Y de esa manera Lo completamos Ahora Tenemos el Llamado Neolítico En el Neolítico Me están pidiendo También Características Voy a colocar Primero asterisco Que es la Para la parte 1 Surge La agricultura Y la ganadería Ese es Número 1 Segunda Característica Puedo colocar Que Aparecen Las primeras Aldeas Porque ya Tienen que ser Sedentarios Para que cuiden La agricultura Los productos ¿Sí o no? Los animales Entonces las primeras Aldeas Luego Otra cosa más Que vamos a tener Del Neolítico Es que El hombre Es Sedentario Ya no está Yendo de un lugar A otro Ahora Tiene un lugar Fijo De residencia Un lugar Estable De residencia Otra característica Que debemos Recordar Del Neolítico Es que ¿No? Construyen Monumentos Megalíticos Que tú recordarás Había por ejemplo El Dolmen El Mengir Etcétera Ok Eso también Otra característica Más Es que Es que Cuidado Construyen ¿No? O mejor dicho ¿No? Aparece también La llamada Propiedad Privada O sea Los que dicen Esto es mío Y comienzan A desarrollar El trueque Ok Y creo que Ese es suficiente A ver A ver ¿Cuántos hemos hecho ya? Ahí está Falta uno Profesor Falta uno ¿No? Sí Pero ahí está Cinco Vamos con una más Entonces Una más que hay Del periodo Neolítico Neolítico Es que Ya Surge también El llamado Excedente Productivo ¿Qué es eso Profesor? Ya no Ya no Te hace falta Las cosas Antes Dependías De la naturaleza Ahora Dependes De ti mismo De lo que Tú produzcas Ok Dependes De ti mismo Dependes De lo que Tú produzcas Ok Eso es lo que Vamos a tener Listo Profesor Falta uno ¿Falta uno todavía? A ver Ahí está No lo había visto No se veía No se veía Ah ya no Ahí está Ahí están todos Ahí están todos ¿Qué cosas aparecieron Le da el no metal? El cobre La plata El cobre El bronce El hierro El oro Ya No El hierro No No Ok No 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 ¿Qué más? La escritura ¿Te acuerdas Fue la primera escritura Del mundo? La primera escritura Del mundo Lo dijimos ¿Lo significó? No 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 La primera escritura Del mundo Es la escritura Recuérdenlo Cuneiforme Cuneiforme Correcto Lo mostré Cuneiforme 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 De Mesopotamia De Mesopotamia Exactamente De los Sumerios De los sumerios Cobre Bronce De bronce Hierro La escritura La rueda El arado El ladrillo Ok Todo eso aparece Por si acaso En la edad De los metales Los imperios Militaristas Ya no es Ya no es suficiente Ya no es suficiente La cuestión religiosa Ya no ya Ahora los militares Ok Con mejores armas Y más pesadas Como las de hierro Son lo principal Que van a aparecer Durante todo este Periodo Edad De los Metales Listo muchachos Completamos Para prevenir A ver Los sigurags También Que son Que paso Ahora acá Los sigurags Que son las Construcciones Clásicas De Mesopotamia Y la Astronomía La Astronomía Y puedo Seguir acá Puedo seguir El código De Hamurai Es de la edad De los metales También Por ejemplo Ok Entonces Todo eso Ahí están ya Los diez Completados Entonces Completa La escritura Mesopotámica Fue llamada Cuneiforme Ya está ya En la dos Hubo tres tipos De escritura egipcia Tres tipos ¿Cuáles son? Mira La más conocida Jeroglífica La utilizada Por los sacerdotes Hierática Y la utilizada Por el pueblo Demótica Ya están los tres tipos Pero eso no va a alcanzar Pero pequeñito Allá al costado Pequeñito Eso no lo alcanza Claro Con tal que lo entiendas No hay problema Porque de repente Me puede venir En la práctica Punto tres El dios oficial O estatal En Egipto Era ¿Quién era el dios oficial? ¿A quién se considera Como tal? No es como No se refiere Como el primero ¿No? No Se refiere Al que Más admitieron Al más importante Y todos concuerdan En que Tendría que ser Amonra Amonra Ok Punto cuatro La capital principal De Mesopotamia Fue Wow Mesopotamia es amplia Tienes varias capitales Pero en este caso La más resaltante La más relevante Es Babilonia Babilonia ¿No? Babilonia Ey, ey No vayas a decir Está mal ¿Por qué? Porque Mesopotamia está en Irak Y la capital de Irak Es Bagdad No, 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 no Estamos hablando De la Mesopotamia Antigua Y en el punto cinco El pueblo que conquistó Tanto a Mesopotamia Como Egipto ¿Quién fue? Bueno Hubieron varios pueblos Pero vamos a colocar Pero vamos a colocar A uno de ellos Los persas Los persas Son los que dominaron A esos dos pueblos ¿Ok? Ahora ¿Por qué he hecho Destacaron Los siguientes personajes? Me están dando El punto número seis Y me ponen ahí A Hammurabi ¿Por qué destaca A Hammurabi? Por su código De leyes Ahí está Su código de leyes ¿Me entiendes? Su código de leyes Por eso va a destacar De ahí me están dando El punto siete Y en el punto siete Está un tal Sargón ¿Y qué logra Sargón? Es el primer ¿Ya? El que establece El primer Imperio O unificación Si quieres De Mesopotamia Mesopotamia Ese Sargón Era ¿Qué cosa? Acario Por eso el primer Imperio de Mesopotamia Que quiere decir El primer Imperio No No El más importante ¿Ah? Sino El primer Imperio Por si acaso ¿Ya? Ese es el punto Ocho Entonces Vamos con el siguiente Y llegamos al punto nueve En el punto nueve Tengo a Azurbanipal 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 Y Azurbanipal ¿Qué cosa tiene? Azurbanipal Ya por si acaso Logra Ya La máxima Expansión Expansión Territorial De Mesopotamia Logra La máxima Expansión Territorial De Mesopotamia Ese es El punto nueve Ese es El punto nueve Máxima Expansión Territorial De Mesopotamia Máxima Expansión Territorial De Mesopotamia Eso es Por si acaso Máxima Expansión Territorial De Mesopotamia ¿Está bien? Listo Ya está Ya está ¿Qué más Profesor? ¿Qué más? Tengo el punto 10 En el punto 10 En el punto 10 Tengo Nabopolazar A su profe ¿Y quién es ese? Nabopolazar Simplemente Vas a colocar Gobernante De Mesopotamia ¿Exactamente De qué parte? Exactamente De Babilonia Ya está Ya Eso es Nada más Ahora ¿Qué más Tengo? Sigue avanzando Conmigo ¿Ah? El punto Número 11 11 ¿Quién me viene acá? Gilgamesh Gilgamesh Es El nombre Ya El nombre De La narración ¿No? O poema Más Importante De Mesopotamia La narración O poema De Mesopotamia Ya está Esa es La 11 Por si acaso Por si acaso Por si se llama El poema De Gilgamesh El poema De Gilgamesh Así le denominan También El poema De Gilgamesh Así le denominan Por si acaso Listo Ya está ¿Ok? Eso es ¿Qué más Vamos a tener? Vamos a tener Ya Vamos a tener 12 12 Voy a tener ¿Qué? Nabucodonosor Segundo Ya También es un gobernante De Babilonia Nabucodonosor Segundo Construyó Los jardines Colgantes Exacto Los jardines Colgantes Es incluso El que llevó A Mesopotamia A su máximo Esplendor O sea A convertirse En la ciudad Más importante De toda Mesopotamia Ok Ya Eso es Por si acaso Listo Ya Ok Ya Eso es ¿Qué más Vamos a ver? Pero yo creo que Menes Es el primero Ajá Correcto 13 Menes Aunque también Aunque también Aunque también Recuerda Claro Claro Aunque también Recuerda Que se le llama Menes O Narmer No lo olvides Menes O Narmer Y entonces Ahí tienes ¿Qué cosa? Ahí tienes Pues Ahí tienes Pues Ya Ahí tienes Pues Al primer Faraón Recuerda También Se le denomina Narmer Ahí está Narmer Por si acaso Narmer Así También Se le denomina ¿Qué más? Vamos Con el 14 Punto 14 En el Punto 14 Vamos A tener Lo siguiente En el punto 14 Vamos a tener Lo siguiente Punto 14 Soser Él es el que Manda Construir Ya Construye La Pirámide Escalonada Primera Pirámide Escalonada Que hay en Egipto Una Pirámide Con escalones Pirámide Escalonada De Egipto Por si acaso La Pirámide Escalonada De Egipto Por si acaso Eso es Pirámide Escalonada De Egipto ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener Ya está Ya Ese es el Punto 14 En el Punto 15 En el Punto 15 Tienen Lo siguiente Punto 15 Rancé Segundo ¿No? Rancé Segundo Construyó Abu Simbel ¿Te acuerdas de Abu Simbel? ¿No? Que fuimos El Sí, profesor Lo visitamos Exacto Lo visitamos Correcto Lo visitamos Abu Simbel Correcto Esa es En la 15 En la 16 Está Tutankamón ¿Ya? Ok Famoso Por La Tumba Ok Famoso Por la Tumba ¿No? La Tumba Majestuosa ¿Ya? Majestuosa ¿Ya? La tumba Majestuosa Que se encontró En Egipto La más Completa Hasta ahora La más Completa Hasta ahora 16 Tutankamón 17 Es Ciro El Grande Que es El gobernante Persa Gobernante Persa Por si acaso ¿Ya? Gobernante Persa Ese es Ciro El Grande Que dominó Mesopotamia Gobernante Gobernante Persa Que dominó Mesopotamia Ese es Ciro 18 Es El señor Akenatón Que también se llamaba Amenofis Y él estableció Recordarás Y eso lo hablamos Estableció ¿Ya? La reforma Monoteísta O sea La reforma Monoteísta En Egipto O sea Eliminó la creencia En varios dioses Y colocó A su propio dios Atón El dios Monoteísmo Atón Monoteísmo Correcto Así es Analia Monoteísmo Luego viene ¿Qué cosa? Luego viene 19 Sargón Ah no ¿Para qué voy a repetirlo? Sargón II Que es Gobernante De Los Asirios Sargón II ¿Ya? Que agarró Gobernante De los Asirios Construyó El palacio De Corsabat ¿Ok? Palacio De Corsabat Ese es De los Asirios Y 20 Solamente Pones Gobernante Persa Nada más Gobernante Persa Eso es lo que Vamos a tener En cuanto A La parte De la tarea Si hay alguna Parte que nos Falta De lo que es Pues Alguna clase Anterior Lo vamos a hacer La siguiente semana Durante el momento Del repaso Que por si acaso Por si acaso La evaluación Será En vivo Junto conmigo Junto conmigo Y te indico Una cosa Prepara ya Tu cuaderno Tu cuaderno Y el libro Que solamente Falten las Partecitas Que vas a Completar Conmigo Recuerda Lo del libro Si es Practiquemos Lo haces Conmigo Si es Lectura Tu opinión Lo haces Tu Recuerda Eso Y por último Prepara ya El cuaderno Con anticipación Tu video Para que ese día Solamente me lo puedas mandar Nada más Ok Y una última Hoy a partir de las 3 de la tarde Hoy a partir de las 3 de la tarde Tu examen en plataforma Que tema Cualquiera de los temas Que hemos repasado Ok Hoy a las 3 de la tarde En plataforma Ok No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar Un abrazo muchachos Cuídense mucho Nos estamos viendo Chau chau Gracias Buenas tardes Chau Nos vemos Chau 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 Chau